Creo que vale la pena presentar en este momento lo nuevo de Kraken, a quienes tenemos con nosotros en este instante. De pronto, Carlos Acosta y Estos Fuentes, que nos hable un poquito de cómo va a ser ya desde la parte, desde el punto de vista de la disquera, el lanzamiento del disco, cuál es la proyección internacional, y nos presenten también de nuevo la canción. Bueno, aprovecho para saludarte a ti y a todas las 16 radioestaciones de Activa en el país. Te cuento que el álbum de Kraken estará saliendo aproximadamente en unas tres semanas, a partir de hoy, que es el lanzamiento oficial del tema Silencioso Amor. El álbum se llamará El Símbolo de la Huella, Kraken 5. El sonido, pues como lo decía Elkin, es un sonido evolucionado, acústico, contundente, hay mucha fuerza, como seguramente la van a sentir al final de este tema, donde se puede percibir que hay mucho más que dar en este álbum. Bien, nuestro propósito inicial es el lanzamiento de Kraken en todo lo que es Suramérica, incluyendo Venezuela, Perú, Ecuador, y vamos a tratar de salir en Argentina y Chile, que son mercados bastante difíciles, buscando Centroamérica, y vamos a tratar de lanzamiento en España, todavía eso no está asegurado. Luego estaremos haciendo la producción del video, y creo que estaremos saliendo, tanto con el álbum al mercado, como con el video, en la tercera semana de agosto. Desde el Control Master del Skybox, con Santos y con John Camacho.